Esto no me puede estar pasando a mi Que llore tu llanto y sonreí Cuando te hizo falta una sonrisa No me puede estar pasando a mi Tantas cosas bellas por venir Cuanto amor se queda hecho cruz ¿Quién va a darle a mi vida sentido? ¿Quién vendrá con mi carne del frío? Mírame a los ojos, por favor responde Dime quien sí eres tú La que ahora me corta las alas Y me deja sangrando del alma Debe ser un mal sueño Esto no está pasando, no me está pasando a mi Esto no me puede estar pasando a mi Que lo he dado todo sin pedir Ni siquiera cambio una promesa No me puede estar pasando a mi Tantas cosas bellas por venir Cuanto amor se queda hecho cruz ¿Quién va a darle a mi vida sentido? ¿Quién vendrá con mi carne del frío? Mírame a los ojos, por favor responde Dime quien sí eres tú La que ahora me corta las alas Y me deja sangrando del alma Debe ser un mal sueño Esto no está pasando, no me está pasando a mi Que fui de tu vida el corazón Que lo he dado todo por amor Por ese amor Por eso no me puede estar pasando No me está pasando No me resisto a creerlo Es mentira, estoy soñando ¿A quién? A mí Eso no me puede estar pasando A mí En cuerpo y alma me di Sin pedirte nada cambio ¿A quién? ¿A quién? A mí A mí Eso no me puede estar pasando Tenía que ser a mí Tenía que ser ahora Que me estaba acostumbrando ¿A quién? ¿A quién? A mí Eso no me puede estar pasando No podía ser a quién No podía ser a ti Porque tenía que ser a mí ¿A quién? A mí Eso no me puede estar pasando Ay, siempre sucede lo mismo Si estoy envuelto en cariño Termino llorando ¿A quién? A mí Eso no me puede estar pasando Porque ahora a destiempo Yo me estaba enamorando ¿A quién? A mí Eso no me puede estar pasando Que lloramos juntos Que reí contigo Tú siempre conmigo Y me quedo sin ti Que lloramos juntos 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 A mí A mí Eso no me puede estar pasando Por razones tendrás Si te vas Si me dejas así Herido de amor Llorando ¿A quién? A mí Eso no me puede estar pasando Porque ahora no lo entiendo Y me da rabia saber Que esto esté sucediendo ¿A quién? A mí Eso no me puede estar pasando Tenía que ser a mí Tenía que ser ahora Que me estaba acostumbrando A mí Eso no me puede estar ¿A qué? ¿A mí? Eso no me puede estar pasando Tus razones tendrás si te vas y me dejas así Herido de amor, llorando ¿A quién? ¿A mí? Eso no me puede estar pasando A mí que todo me di y que te quise bien Y me pregunto ¿A quién? ¿A mí? ¡Muchas gracias!